Margarita Margarita, Margarita pretenciosa ¿De qué valen tus orgullos y en mis brazos te he tenido? ¿De qué valen tus orgullos y en mis brazos te he tenido? La locura de tu vida Algún día la fumada Cuando te veas margulada como la rosa desplazada Cuando te veas margulada como la rosa desplazada Tú dirás que estoy llorando Tú dirás que estoy sufriendo No sabés que estoy gozando en brazos de otra colita Tú dirás que estoy llorando Tú dirás que estoy sufriendo No sabés que estoy gozando en brazos de otra colita No sabés que estoy llorando en brazos de otra colita No sabés que estoy llorando en brazos de otra colita Cuando te veas margulada como la rosa desplazada Tú dirás que estoy llorando en brazos de otra colita No sabés que estoy llorando en brazos de otra colita ¿Dónde está la de Miguelito? Que yo lo llamo y no me responde Perdona que muy pronto me retire Porque me falta la voz y el aliento Pero siempre se te creen que estoy llorando en brazos de otra colita Pues abuelos y con todo Con todo el corazón No sabés que estoy llorando en brazos de otra colita No sabés mi. ¡ nig hoe no! No sabés que estoy llorando en brazos de otra colita Los papás que estoy llorando en brazos de otra colita Mira niños y que están ahí